Hoy he despertao Acariciando la noticia de que tú me volverás desorientao Bailando vueltas en mi cama pensando si me amas Yo que te amo Y como nadie dijo mi loco, amor es como el mío Como soy, tú eres soleado Rochao, porque te has marchao Y hoy, desperté En la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama Cuando te llame, eso me pone down Down, down Si no tengo de tu piel Down, si no tengo de tu calor Down, y si no tengo de tu querer Si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down Down, aunque no estoy en tuyo, love Down, I can handle anymore Down, y si no tengo de tu querer Si no tengo de tu amor, que da, make me go so down So down Down, y si no tengo de tu amor, que da, make me go so down